Te daré la victoria y todos verán que estoy contigo. Lo que debes de hacer es permanecer firme en tu fe, llenar tu mente de mi palabra, mantener tu frente en alto con la convicción en tu corazón de que voy a derribar a todos tus enemigos porque quiero, puedo y tengo el poder. Eres mi hija, mi hijo. Nunca permitiré que nadie te azote contra el suelo. Te voy a proteger. Tú decide ahora hacia dónde vas a correr. No salgas huyendo sin rumbo, pensando que así te vas a librar de tus problemas. Pon atención a lo que te estoy diciendo y ven, corre hacia mis brazos. Aquí estarás seguro y en paz. En este mundo encontrarás aflicción, pero debes de confiar. Yo he derrotado al enemigo, la enfermedad, el temor y la maldad. Soy tu Señor, tu amigo, tu Dios. Cuando caminas, no avanzas solo. Siempre a tu lado estoy y aunque no lo puedas ver, hay tantas cosas que vences a diario, tantas victorias que con mi ayuda has alcanzado. Ponte a pensar. No hay límites para ti si pones tu fe a trabajar. Te he regalado mi amor, libertad y paz, alegría y seguridad. Pero no para que te quedes sentado temiendo a todo y pierdas tantas oportunidades que ya te he dado. Levántate y estira tu mano. Alcanza esas bendiciones que para ti he ganado. Tómalas. Son tuyas. Compártelas con los que amas. Tu espíritu está sintiendo mis palabras. Una llama arde y enciende nuevos sueños y anhelos de los que ya ni te acordabas. Adelante te espera una vida llena de emoción, de gozo, de sentimientos que habías olvidado. Voy a darte una fortaleza tan grande que volverás a sentir esa energía que tenías en tu juventud. Tu espíritu se fortalece, tu mente se rejuvenece, todo tu ser se transforma. Estoy haciendo nuevas todas las cosas. Te mando que te levantes, que seas valiente y te esfuerces y cuando sientas y cuando sientas que ya no puedes más. Es el momento de dar el paso de fe que necesitas para triunfar. De mi trono saldrá un rigo de agua viva que saciará tu sed y te dará las fuerzas. Quiero que vivas, que seas feliz, que cumplas el propósito que tengo para ti. No quiero pretextos, no eres viejo, no estás acabado, nunca serás derrotado. Ponte de pie, es hora de triunfar. Te amo por siempre. Amén. Suscríbete en la campanita para recibir estos hermosos videos que tanto te gusta compartir. Te esperamos mañana con más bendiciones y palabras de aliento y recuerda que si tienes alguna petición especial nos unimos todos para apoyarte. Déjala aquí abajo en la sección de comentarios. ¡Gracias!